El Festival Internacional de Valedal Parque no se realizará este año en Ocaña. La falta de ayuda por parte de la Administración Municipal y la Secretaría de Cultura no hicieron posible desarrollar este tradicional evento en el marco de la celebración de un año más de la aparición de la Virgen de las Gracias de Torcoroma. Por más de un intento desarrollado por el gestor social organizador de este magno evento no fue posible. Actividades de alto impacto, actividades gratuitas, académicas de buena calidad no se puedan realizar en la ciudad de Ocaña porque no hay apoyo. Hicimos esta actividad de Luz Amparo con el motivo de que pudiéramos hacer el Festival Internacional aquí en Ocaña. Eso requiere de una logística, requiere de transportar bailarines, alimentarlos, hospedarlos y eso pues tiene un costo bien alto. Lamentablemente no lo podemos hacer, no pudimos hacer el evento de Luz Amparo, que los dineros que recogíamos ahí era para eso, para poder hacer el Festival Internacional acá. Lamentablemente espero que no sea el único evento que podamos cancelar en la ciudad de Ocaña y que sigamos haciendo, de verdad. Hay muchos eventos artísticos y culturales que se han perdido en el tiempo en la ciudad de Ocaña porque no hay apoyo, la empresa privada no le pone los ojos, las entidades territoriales tampoco. No es este el primer evento que ha quedado en la historia de Ocaña por los pocos recursos que son destinados a la cultura. El Festival Iberoamericano de Teatro se perdió, el Festival Iberoamericano de Danzas Tradicionales se perdió, Festival al Rock, todas estas actividades se están perdiendo porque no encontramos los gestores culturales, quién nos apoye y quién nos dé una manita para hacer estas actividades. Yo como cañero tener que llevarme el Festival Internacional para la ciudad de Cúcuta donde lo hacíamos en el marco de las fiestas de la Virgen de Torcoroma, una actividad bella y académica que le daba otro contexto a la ciudad. Se espera para los próximos años poder contar con el apoyo por parte del gobierno local y empresas privadas para que los espectáculos como el de Vale del Parque se puedan volver a realizar en Ocaña y no se vean obligados a llevarlos a otra ciudad como Cúcuta, como sucede este año.